Bueno, esta mañana como parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, estamos entregando a los alcaldes de Amuznor la segunda etapa del relleno sanitario aquí en Tejutla. Esta obra tiene tres componentes fundamentales. Uno es la segunda celda, que está aquí a mano izquierda, que tiene la capacidad de recibir durante cinco años por lo menos 40 toneladas diarias. Y a mi derecha está la Laguna de Elixiviados, que complementa el tratamiento de disposición final para evitar la contaminación de los mantos criáticos y darle un tratamiento de disposición final tecnológicamente aceptable. Y un tercer elemento es un sistema de drenaje, que está en esta zona, aparece, que son más de 300 metros los que se han trabajado. En buenas cuentas, esta es una obra que se impulsa según el plan de saneamiento ambiental que desde el año 2014 estamos impulsando con este gobierno. Quiero agradecerle a la señora ministra Lina Paul realmente por este atesto de ayudarnos. Cuando firmamos en agosto del 2015, que era en calidad de préstamo, pero posteriormente ella nos informó que iba a hacer una donación. Yo me siento muy agradecido y en nombre de todos los alcaldes le enviamos ese agradecimiento público. Sepa que realmente le tenemos mucho aprecio por esa gestión que usted ha hecho al frente de esta cartera de Estado. Igual agradecerle al presidente de la República también porque él ha accedido a esto. Gracias por ver el video.